Buenos días. Quiero comenzar esta rueda de prensa correspondiente al 12 de enero echando la vista atrás de lo que ha sido este último año. Ayer hizo un año en el que el Gobierno de la República Popular de China anunció el primer fallecido por un nuevo virus detectado en la ciudad de Wuhan. Desde entonces, este virus ha sumido a todo el planeta en una pandemia que no conocíamos en el último siglo e hizo que la Organización Mundial de la Salud hace 335 días declarara el estado de pandemia a nivel global. Se decretó varios estados de alarma en nuestro país y el último hace 86 días. Habiéndose iniciado en nuestra comunidad una tercera ola de esta pandemia que se inicia a finales del mes de diciembre y el 1 de enero. En torno a esos días es cuando se empieza a notar un repunte de los casos en toda la comunidad. Antes de empezar, quiero, como siempre, comenzar enviando mi agradecimiento a todos los trabajadores públicos que durante estos días, a los que además de la situación del coronavirus se nos ha añadido una climatología tan adversa, han estado trabajando, acudiendo voluntariamente a sus centros de trabajo para suplir a compañeros que no han podido llegar o doblando turnos para que todos nuestros ciudadanos pudieran seguir teniendo una adecuada atención sanitaria. Muchísimas gracias. También mi reconocimiento a los equipos de vacunación COVID que pese a la nieve y al mal tiempo han seguido trabajando y vacunando a nuestra población más vulnerable. Hoy quiero mandar el pésame a la familia, amigos y compañeros de Jacinto Calvo. Jacinto era técnico de emergencias sanitarias en el soporte vital básico de Santelmo y ha fallecido por COVID. En esta semana, la situación epidemiológica, como veremos en la primera diapositiva, ha continuado evolucionando desfavorablemente en el conjunto del territorio nacional. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, España posee una tasa de 435 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, siendo Extremadura con 1.021 casos, Baleares con 598 y Madrid con 595 las comunidades que mayores tasas tienen. En Castilla y León tenemos una tasa de 443,13. Les recuerdo que hasta hace muy pocos días estábamos bastante por debajo de la media nacional. Sin embargo, ahora han vuelto a crecer los casos y en el momento actual ocupamos la octava posición de incidencia acumulada a los 14 días y la séptima posición en incidencia acumulada a los 7 días. Podemos ver cómo se ha producido un empeoramiento de la situación general en la última semana. Veíamos que hasta finales de año teníamos una tendencia decreciente, es decir, nuestros casos eran negativos, iban descendiendo día a día y, sin embargo, entre los días 30, 31 de diciembre y 1 de enero se produce ese cambio. A partir de ese momento inicialmente queríamos pensar que podría ser un diente de sierra que a veces sucede en las proyecciones de las incidencias, pero hemos visto que ha ido continuando, subiendo día a día este porcentaje. Esto nos lleva, en la siguiente diapositiva, que en nuestra comunidad vemos que hay, por lo tanto, una tendencia al alfa de los casos. La semana pasada acabamos con una tasa de 285,3 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días, cuando en la anterior eran 125,32, una tasa cinco veces superior a la semana correspondiente a Navidad. La última vez que tuvimos una incidencia similar, semana 42, la siguiente semana sobrepasamos los 500 casos por 100.000 habitantes. Hoy nuestra comunidad presenta una incidencia acumulada diaria de 322 casos de incidencia acumulada a los siete días del día anterior, de 322 casos por 100.000 habitantes. Les recuerdo que el punto de corte para considerar que estamos en una situación de alerta máxima, son los 200 en la incidencia acumulada a los siete días. Tenemos una incidencia a los 14 días de 469 casos por 100.000 habitantes, y una incidencia acumulada consolidada de 247,59 casos a los 14 días. En las últimas 24 horas hemos declarado 1.752 casos. En estos momentos somos la octava comunidad en tasa de incidencia acumulada a los 14 días y la séptima en incidencia a los siete. Como he dicho antes, en la última semana hemos visto que hemos duplicado la tasa de incidencia a los 14 días y nuestra tasa de incidencia a los siete días está situada entre las más altas de España. Hemos pasado de tener hace muy poco tiempo incidencias acumuladas de las más bajas, estar en el grupo de los cuatro con unos niveles de incidencia acumulada de las más bajas, y ahora estamos de alguna manera sufriendo un crecimiento muy rápido. ¿Esto qué significa? Esto significa que los contagios están aumentando vertiginosamente. Su velocidad de contagio es altísima. Dada la necesidad de contar con un indicador ágil, en la siguiente diapositiva se determinó cómo incidencia diaria a siete días junto con la tendencia de crecimiento. A nivel de provincias, la incidencia diaria a siete días, que es la barra azul de la gráfica, supera los 200 casos por 100.000 habitantes, en Ávila con 496, León con 266, Palencia 391, Salamanca 306, Segovia 643, Soria 214, Valladolid 359 y Zamora 200. Burgos es la única provincia que no llega a los 200, pero se encuentra a día de hoy, y esta mañana, y probablemente esto mañana ya no sea así, está en 196 casos por 100.000 habitantes. Recordamos con esto que en estos momentos todas las provincias se encuentran en nivel 4, teniendo hasta hoy, en el nivel 4 con medidas reforzadas, las provincias de Ávila, Palencia y Segovia, dada su inicial complicada situación epidemiológica. La tendencia general de nuestras provincias, como hemos señalado, es de claro aumento de contagios. Puede observarse ya un claro cambio de tendencia y además vemos que es evidente que los colores de nuestras diapositivas van cambiando. En la anterior vemos que había varias provincias que estaban en verde, algunas en naranja, algo más oscuro, y esto era el 24 de diciembre, el 24 de diciembre en el que teníamos una incidencia muy razonable. Sin embargo, ahora, a 12 de enero, ya tenemos toda la comunidad que está en una situación bastante compleja. En la siguiente vemos la tendencia general de nuestras provincias que, como vemos, inicialmente tuvimos, no la anterior, inicialmente tuvimos un descenso, vemos que llegamos a ese valle y, sin embargo, en los últimos tiempos, a partir del 1 de enero vemos en todas las provincias la subida que les estaba comentando con una pendiente que parece significativa. A nivel de municipios, hay municipios concretos que nos preocupan. Lo que vemos es, si comparamos el mapa con los colores, pues vemos claramente que el 24 de diciembre había muchísimos municipios en los que su tasa era muy baja o era de cero. Sin embargo, poco a poco esta incidencia está subiendo y en algunos sitios con unas incidencias de más de 900 por 100.000 habitantes. En la siguiente diapositiva vemos los RT. Como decía antes, hay municipios concretos que nos preocupan. En cuanto a municipios de más de 10.000 habitantes, pues señalar que algunos de ellos tienen una tendencia muy elevada. Y esto se refleja también en los RT. Esto, lo que nos dice esta tasa, es la capacidad de infección que tiene ahora y la capacidad de infectar a otra persona. Lo ideal en estas tasas es que esté por debajo de 1. Y ya llevamos varios días en los que estamos por encima de 1 en todas las provincias, con una tasa a nivel de Castilla y León de 1,49, destacando cifras como las de León, con 1,66, Salamanca 1,65 o Valladolid 1,52. En la siguiente diapositiva vemos la situación hospitalaria, en la que señalar que en estos momentos tenemos 699 pacientes ingresados, ayer eran 666, de ellos 533 están en planta y 146 están en unidades extendidas de críticos. Es de vital importancia evitar el contagio. Reducir los contagios significa reducir las hospitalizaciones, significa reducir los ingresos en las unidades de críticos, significa reducir las muertes. Pero no solamente reducir las muertes por COVID, sino las muertes por no COVID. Porque cuando un sistema sanitario está colapsado, va a haber un exceso de mortalidad, no solo en la patología por COVID, sino en la que está vinculada con el no COVID. De hecho, en las últimas 24 horas han fallecido 15 personas. Y yo desde aquí quiero trasladar el pésame más sincero a sus familiares y amigos. Ayer por la tarde se celebró un nuevo comité de crisis del Gobierno de la Junta ante la evolución vertiginosa de la situación epidemiológica. En un inicio sabemos, por las anteriores olas, que la desescalada tiene que ser muy lenta, pero también sabemos que en la escalada tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles, porque, como se ha visto en los datos, estos datos no van sumando dos o tres casos, sino tienen posibilidad y capacidad de duplicar. Es decir, su incremento es exponencial. Hoy hemos celebrado un Consejo del Gobierno extraordinario en el que se ha aprobado trasladar a todas las provincias de nuestra comunidad a nivel 4 con medidas excepcionales. Estas nuevas medidas entrarán en vigor la noche del martes al miércoles 13 de enero. Su periodo de vigencia inicial será de 14 días, manteniéndose en un primer momento hasta el 26 de enero inclusive. Estas medidas están de aplicación en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia. Estas medidas significan suspensión de la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales. Se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional. No se permite la asistencia de público a eventos deportivos que se realicen en instalaciones deportivas que no sean al aire libre. Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos, permitiéndose únicamente dichas actividades en terrazas al aire libre. Se pueden hacer entregas a domicilio o recogida de pedidos, los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos que puedan permanecer abiertos, siempre que sea para uso exclusivo de los clientes del hotel, los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga. Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juego y apuestas. Somos absolutamente conscientes del impacto de estas medidas no sanitarias, pero también somos conscientes de la validez que han tenido ya en la anterior ola a la hora de controlar los contagios. Hay dos medidas que tanto los expertos como los estudios que se están haciendo ahora lo dejan bastante claro. La disminución del contacto social en grandes superficies o en hoteles o en restaurantes o en sitios donde pueda haber un incremento de contagios es una fuente en la que se producen estos contagios. Y la segunda medida tiene que ver con la capacidad que tenemos de rastrear rápidamente, de hacer antígenos de segunda generación para poner a las personas en aislamiento y en cuarentena a aquellas personas que son convivientes. Pero la estrategia de la Junta no se queda, ni mucho menos en las medidas no sanitarias. Seguimos con la campaña de vacunación para prevenir el contagio de grupos vulnerables. También se va a reforzar, como he dicho antes, la estrategia de detección precoz con cribados. Por una parte, cribados asistenciales, potenciar lo máximo los cribados asistenciales en atención primaria, en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias, pero también los cribados selectivos en municipios en los que se evidencia una alta incidencia y una tasa claramente ascendente, es decir, con una evidente transmisión comunitaria. Se prevé esta semana la realización de cribados poblacionales en Navarredonda de Gredos y Cebreros, en Ávila, en Quintanar de la Sierra y Lerma, en Burgos, en Santa María del Páramo, en León, en Cervera de Pisuerga y Saldaña, en Palencia, la zona básica de Matilla de los Caños, en Salamanca, Cantalejo, Segovia, en Soria Rural, en Laguna de Duero, Cerrada y Trigueros, en Valladolid. Además, se está en contacto con las universidades de la comunidad, a las que quiero dar nuestro agradecimiento, para que los integrantes de sus comunidades educativas hagan los test de antígenos según la situación sanitaria frente al COVID-19 antes de incorporarse o al incorporarse a las clases tras las vacaciones. Y también, estos antígenos, también, esta estrategia de antígenos de segunda generación lo queremos también extender a todas las empresas castellanas y leonesas con el mismo objetivo. Por lo tanto, vamos a tener tres tipos de cribados. Los cribados asistenciales, que se hacen en los dispositivos asistenciales, como he dicho antes. Los cribados selectivos, que se hacen en aquellas poblaciones en las que se tiene una incidencia acumulada muy alta y una tendencia al crecimiento con una disminución de la trazabilidad, lo que nos da una transmisión comunitaria evidente. Y los cribados oportunistas, en algunos grupos poblacionales, como han sido en su momento las residencias, como son ahora los universitarios y como son también las personas que trabajan en determinadas empresas con las que se ha establecido un acuerdo de trabajo para este cribado. Para esto, para reforzar esta estrategia, hemos creado en la Consejería de Sanidad la red de cribados, compuesta por personal de la Consejería de Sanidad, la Gerencia Regional de Salud y las diferentes gerencias del área donde se coordina y organiza la estrategia de cribados selectivos que se plantean semana a semana, porque evidentemente vamos de la mano de los datos y cuando estos datos empeoran es cuando se toma esta decisión. Además, de cara a estar preparados y mejorar la coordinación de todos nuestros niveles asistenciales, esta mañana mismo hemos celebrado una reunión con todos los gerentes asistenciales, hospitalarios y de atención primaria para potenciar la organización de nuestro sistema de cara a esta tercera ola, que por el momento parece tener una mayor velocidad de contagios en comparación con la segunda ola. Se está queriendo parecer más a la primera ola, por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy coordinados y tenemos que trabajar todos juntos. Queremos que todos nuestros centros sanitarios mantengan y refuercen no solo la atención a la patología COVID, sino también a la patología no COVID. El poder atender la patología no COVID durante las diferentes olas permite que nuestro sistema funcione con relativa normalidad, pese a que el corto plazo de tiempo entre una ola y otra y la alta ocupación de las unidades de críticos impide que nuestro sistema pueda trabajar con la normalidad con la que venía trabajando antes de la pandemia. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las vacunaciones. Como bien saben, la campaña de vacunación ha continuado durante estos días. El plan operativo de vacunaciones es el plan que se ha trabajado con el Ministerio de Sanidad y con todas las direcciones generales de salud pública de las diferentes consejerías. En relación a esta estrategia común que se aprobó en todas las comunidades y con el Ministerio, esta primera fase consta de cuatro grupos de población diana a vacunar. En el grupo uno se encuentran incluidas las personas institucionalizadas y personal sanitario y sociosanitario de estos centros. En el grupo dos, el personal de primera línea del ámbito sanitario. En el grupo tres, resto de personal sanitario y sociosanitario. En el grupo cuatro, personas consideradas como grandes dependientes. Tal y como ha sido definida la estrategia de vacunación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y coordinado por el Ministerio de Sanidad, lo que se estableció es que las primeras dosis disponibles deben de utilizarse para vacunar al grupo uno y dos en este orden. Y tras completar estos grupos, en la medida en que exista disponibilidad de dosis, se vacunarán a los grupos tres y cuatro. El grupo uno, sobre todo las personas institucionalizadas, se consideró por su evidente fragilidad. Evidentemente, conseguir vacunar lo antes posible a las personas de este grupo va a impactar en la disminución del exceso de mortalidad que se da en nuestras personas mayores, va a conseguir tamponar que mejoremos y que quitemos la incidencia de contagios, va a disminuir, esperemos que disminuya evidentemente su letalidad y también va a disminuir los ingresos hospitalarios de esta población que son los que en general han tenido peor evolución y peor pronóstico de forma general. Por lo tanto, para nosotros, en una comunidad como la nuestra, en la que hay tantas personas mayores, ancianas y tantas viviendo en residencias sanitarias, este grupo es para nosotros prioritario, tan y como fijaba la estrategia a nivel comunitario, a nivel de España. Y por lo tanto, lo que es importante es, ahora que ya estamos acabando esta vacunación en este primer grupo, vamos a empezar a vacunar a los profesionales sanitarios que están en primera línea. Como he dicho antes, esta priorización no se ha hecho al azar, se ha hecho con criterios técnicos, donde han participado los técnicos de las comunidades autónomas, los del ministerio, las sociedades científicas y hasta el Comité de Bioética Nacional. Por lo tanto, nosotros nos estamos adaptando a un acuerdo que es un acuerdo a nivel nacional y es un acuerdo técnico y científico. Aquí el problema es que el suministro de dosis de la vacuna es lineal, ya que está determinado a nivel europeo y los laboratorios deben de cubrir de forma equitativa. Según vayamos disponiendo de mayor variedad de vacunas y más cantidad de dosis, la vacunación se va a agilizar. Pero está claro que tenemos que trabajar con lo que nos van mandando. Yo solicité la posibilidad de que se incrementaran el número de dosis y la cadencia de la recepción de las dosis, pero se me comunicó que eso era imposible, que esa determinación estaba hecha a nivel europeo, en la que se determina cuántas dosis recibe España y a nivel del ministerio cuántas dosis mandan y recibimos las comunidades autónomas. Como saben, en la siguiente diapositiva, nuestra comunidad recibirá semanalmente, durante el mes de enero, 25.350 dosis que a partir de esta semana ya se distribuyen proporcionalmente por provincias en función de la población diana a vacunar. Nos hemos encontrado en estas primeras semanas que la decisión de distribución de las vacunas había sido establecida por los laboratorios y nosotros nos encontrábamos con algunas provincias, algunas áreas en las que había exceso de vacunas y en otras en las que había defecto de vacuna. Trasladar esta vacuna tiene numerosas limitaciones por la logística que precisa y por lo tanto ya hemos conseguido de alguna manera redistribuir las vacunas según las necesidades que tienen cada una de las áreas. En el mes de febrero la cantidad semanal que vamos a recibir van a ser hasta 26.325 dosis semanales y en marzo van a ser 30.225 dosis. Es decir, que para finales de marzo esperamos haber recibido un total de 322.440 dosis que nos permitirán vacunar a 161.220 personas. Estimamos que sumando la población diana de los cuatro grupos a vacunar, la población a vacunar total es de 132.350 personas de las cuales institucionalizados 38.270. Trabajadores sociosanitarios 17.972, trabajadores sanitarios 42.446 y grandes dependientes 36.662, por lo que las dosis que nos lleguen hasta finales de marzo darían para cubrir por completo a todos estos grupos. Sin embargo, tenemos que ir actuando por grupos de prioridad dada la cadencia de recepción de las vacunas, siendo las personas institucionalizadas las más frágiles y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios por tener mayor contacto con ellos van a ser los primeros en vacunarse y ascienden a 56.244. Nuestra voluntad es vacunar a toda la población diana de esta primera fase, lo antes posible, pero el suministro de vacunas, como decía, es el que determina la velocidad de vacunación. A día de hoy hemos registrado 41.350 personas vacunadas con la primera dosis de vacuna. Pueden ver la distribución provincial en la diapositiva y también en el portal de transparencia de la Junta. Ante el inicio de la tendencia de empeoramiento de la situación epidemiológica, yo quiero transmitir a todos los ciudadanos de Castilla y León que comprendan que estamos muy preocupados por la velocidad de contagio que está siendo muy superior a lo que vimos en la segunda ola. Estamos empeorando muy rápidamente y pido a todos los ciudadanos una máxima cautela. En estos momentos volvemos a recomendar el autoconfinamiento. Yo creo que deben de intentar quedarse en casa, no salir de casa excepto para aquellas actividades que sean esenciales como la compra, ir a la farmacia o trabajar. Por lo tanto, hay que salir de casa solo para lo imprescindible. Y tenemos todos que limitar nuestra actividad social en las próximas semanas porque en ello nos va entre todos conseguir frenar esta velocidad vertiginosa de contagio que estamos sufriendo. No podemos bajar la guardia porque hayamos comenzado a vacunar. A vacunar, hasta ahora, lo que nos dicen los técnicos y el propio laboratorio es que no se adquiere la inmunidad hasta puesta la segunda dosis de vacunas y siete días después. Por lo tanto, vamos a tener esa cadencia que también va a estar determinada, como he dicho antes, por el volumen de vacunas que vamos recibiendo semanalmente. Quiero recordar, ayer tuvimos una reunión con el Consejo de Dirección al que los coordinadores clínicos acuden. Ellos trasladaron una preocupación y es que estaban viendo que había muchas personas que cuando llegaban al hospital ingresaban directamente en la UCI. Ellos planteaban que puede ser que porque la enfermedad sea ahora mismo en esta tercera ola más agresiva o podía ser que, dados estos días, muchas personas estuvieran reteniendo los síntomas, diciendo a ver si se me pasa, a ver si se me pasa. Y finalmente, pues llegamos un poco tarde porque esas personas ingresan directamente en las UCI. Por lo tanto, ellos me pidieron que les transmitiera a todos ustedes que si tienen el más mínimo síntoma, por favor, pónganse en contacto con su centro de salud, con su médico, avísenle y díganle lo que está pasando. Y hasta recibir la atención, aíslense en sus casas, manténganse en sus domicilios junto a los contactos de esas personas. Las personas en aislamiento tienen que estar en su habitación, como he repetido muchas veces, y evidentemente no tienen que estar con el resto de la familia. Si estamos esperando a que nos hagan la prueba, si estamos esperando el resultado de la prueba, está claro que tenemos que quedarnos en casa. Incluso si la prueba ha sido negativa, pero hemos tenido un contacto estrecho, tenemos que mantener la cuarentena durante 10 días. Por lo tanto, debemos quedarnos en casa. Para finalizar, les quiero recordar las seis M, que yo creo que se las saben todos. Espero que las apliquemos, porque a veces hay una diferencia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y lo que intentamos es conseguir aplicar todas estas medidas. Metro y medio, manos, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social, y me quedo en casa si tengo síntomas, si soy contacto estrecho y también me quedo en casa si no es imprescindible que salga a la calle. Muchas gracias. Quedo a disposición de sus preguntas. Gracias, consejera. Empezamos el turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Buenos días, Eva, adelante. Hola, buenos días. Por aclarar una de las cosas que ha comentado, lo de empezar a vacunar a los sanitarios, o sea, el grupo 2 de la primera fase, si es una cosa ya inmediata, eso por aclararlo. Y luego dos cuestiones. Por un lado, la vuelta al cole, cómo la valora, no solo por las críticas que ha habido de diferentes colectivos de la comunidad educativa por que se haya comunicado horas antes de volver al colegio, que no se podía en algunas zonas, sino sobre todo por las voces que se están levantando por la baja temperatura que se está registrando en las aulas, el frío que está haciendo y la necesidad de ventilar. Y la otra pregunta es, en relación a los datos de fallecidos, en residencias sí que se dice fallecidos con síntomas compatibles con la COVID. En hospitales, sin embargo, esa cifra no se aporta. ¿Se puede saber cuál es el número global de fallecidos, incluso en los hogares, tanto con síntomas como con COVID confirmada? Muchas gracias. Bueno, aclarar, luego le doy la cifra, pero aclarar que los fallecidos que fallecen en el hospital fallecen con COVID confirmado. Es decir, sabemos que tienen una PCR. Cuando ya tú entras en el hospital, lo primero que se te hace es la prueba. Por lo tanto, son casos confirmados cuando se habla de fallecidos a nivel de hospital. En relación, repíteme, repíteme, por favor, la primera. Sí, la primera era sobre la vacunación de los sanitarios. La vacunación de los sanitarios, ahora mismo, en esta reunión que hemos tenido con los gerentes, va a ser inmediata porque en esta semana o inicios de la siguiente, ya se está acabando la primera vuelta de todas las vacunas en residencias. Por lo tanto, se va a vacunar ya en esta, si no finales de esta semana, el lunes que viene. Se está decidiendo con todas las gerencias la mejor fecha para empezar a vacunar a los profesionales de primera línea. En cuanto a la segunda, la valoración de la vuelta al cole, evidentemente, los criterios son de la Consejería de Educación. Desde un punto de vista sanitario, yo creo que el cole ha sido un espacio bastante seguro para el tema del COVID y un elemento que nosotros hemos introducido y que queremos que de alguna manera se tenga en cuenta son los detectores de CO2. ¿Qué hace un detector de CO2? El detector de CO2 cuando detecta que hay aumento de CO2 en el ambiente, en una aula o en cualquier sitio, lo que está indicando es que hay que ventilar. Entonces, en vez de tener las ventanas abiertas durante todo el tiempo, ventilar bien en un inicio, tener el detector y en el momento que se vea que ese detector aumenta, iniciar nuevamente la ventilación. Esto yo creo que es muy importante que se haga porque es evidente que la ventilación es clave. En cuanto a los fallecidos, la suma de fallecidos en residencias, yo ahora no la tengo pero yo creo que se publica y la suma de los fallecidos en hospitales también, por lo tanto, pues es sumarlo. Lo único decirles que lo que le he dicho al inicio, las personas que se declaran en los hospitales como pacientes con coronavirus son pacientes que tienen coronavirus. Otra cosa es que un paciente haya muerto por el coronavirus o haya muerto con coronavirus y eso ya depende del certificado médico en el cual sí que se establecen ese tipo de diferencias. Continuamos ahora con Teresa Gavilán de Castilla y León Televisión. Adelante, Teresa, cuando quieras. Buenos días, consejera. Me gustaría preguntarle por esas dosis de la vacuna que nos ha detallado y ahí se incluye también las dosis de Moderna que parece ser ya están en el ministerio y han llegado a lo largo de esta mañana y también me gustaría preguntarle por posibles medidas adicionales teniendo en cuenta la velocidad en la que está creciendo la incidencia en esta tercera ola. Creo que ha sido en la anterior ola este crecimiento tan elevado se desarrolló durante diez semanas. Ahora lo estamos viendo solo en una semana. No sé si saben por qué se debe este crecimiento tan rápido y sobre todo si tienen ya pensadas medidas adicionales, si el cierre de la hostelería de centros comerciales y el resto de medidas que entran en vigor mañana no funcionan en las incidencias. Una de las cosas que nos dijeron buenos días Teresa, una de las cosas que nos dijeron los expertos con los cuales se debatieron todas las propuestas que había encima de la mesa es que ellos proponían que las medidas que hicimos en el mes de noviembre que se vieron muy útiles porque hubo una caída espectacular en todos los sitios pero especialmente en sitios por ejemplo con Burgos que llegó a tener una tasa de las más altas de toda España y sin embargo se controlaron con estas medidas por lo tanto creemos que tenemos que seguir aplicando estas medidas y vigilando. Las medidas adicionales pues serán analizadas pero yo creo que si hacemos bien las cosas si colaboramos todos yo estoy convencida que de la misma manera que lo hemos conseguido en la segunda ola lo vamos a conseguir en esta tercera ola. En este cómputo de vacunas hablo solamente de las vacunas de Pfizer porque son las que tengo realmente y las vacunas de Moderna nos van a llegar veremos ya nos han dicho más o menos cuando las que podemos recibir pero hasta que no las tengamos yo no las voy a meter en el cómputo ni en la organización de la planificación de las vacunas no va a ser un número alto y por lo tanto bueno quiero tenerlo y quiero estar segura se nos ha dicho que será en torno a 2.500 pero bueno en el momento que las tengamos las vamos a incorporar en nuestra planificación y desde luego las utilizaremos pero me parece que es una dosis pequeña pero bueno ya iremos viendo. Damos la palabra a continuación a María Rosado de la Agencia EFE María Hola buenos días consejera a ver no ¿se me oye? Sí María adelante adelante Buenos días consejera no sé si con el modelo que hay de los semáforos cabe exprimir más aún las medidas como han hecho otras comunidades como limitar a las reuniones de solo convivientes o hacer confinamientos perimetrales por municipios como se hizo también para controlar algunos casos la segunda ola no sé si cabe eso y ante el incremento que hay en las UCIs ¿qué tienen en mente? ¿qué se puede hacer? ¿qué cabe hacer? usted misma dijo que con 100 personas en las UCIs en una tercera ola sería un desastre y eso está superado gracias yo creo que con las medidas que estamos haciendo teniendo en cuenta que estas se añaden al toque de queda a la limitación de seis personas es decir al cierre perimetral de la comunidad ya tenemos una serie de medidas de base el confinamiento perimetral si no hay el confinamiento perimetral si hay confinamiento es decir si las personas se quedan dentro de sus casas tiene valor si no se quedan dentro de su casa y lo único que hacemos es limitar la entrada y salida tiene un valor menor como hemos visto termina teniendo incidencia pero tarda mucho entonces lo que sí que es verdad es que estamos empezando ya a tener experiencia sobre cuáles son ese 20% que consigue al 80% es decir ya empezamos a saber cuáles son las medidas que pueden llegar a controlar lo tenemos que vigilar tenemos que ver si esto que fue válido para la segunda ola lo es para la la siguiente ola en cuanto al incremento de UCIs pues me tiene francamente preocupada porque si seguimos este ritmo de contagios y después de 10 días vemos el incremento en las UCIs o el incremento en las plantas pues vamos a estar en una situación comprometida en muchos hospitales lo que es evidente es que vamos a seguir con nuestra coordinación a través del doctor Blanco Varela porque yo creo que funciona está en contacto todos los días con los jefes de servicio y vuelvo a considerar que somos una gran área en este momento no somos 11 áreas sino una gran área en la que trabajamos todos con todos en la anterior ola hemos visto que los grandes trabajaban para los pequeños y los pequeños los hospitales más pequeños también trabajaban con los con los grandes entonces esos ese mecanismo de ayuda entre todos nosotros va a funcionar tenemos afortunadamente algún hospital que tiene una cobertura menor de las UCIs pero lo cierto es que el límite que debería ser un 25% le tenemos por encima del 29% a nivel de la comunidad autónoma por lo tanto tenemos que frenar los contagios para no tener un problema evidente con las UCIs también estamos en relación con otras consejerías y otras comunidades autónomas igual que nosotros les hemos ayudado con determinados elementos pues ellos nos pueden ayudar con otros pero en principio lo estamos intentando coordinar solo con nuestros recursos y de momento la cosa va bien pero hay que estar muy atentos y ver lo que vayamos a necesitar en la agencia Europa Press tenemos a Sonia Díaz Sonia cuando quieras puedes hacer tu pregunta y hola buenos días consejera usted iniciaba esta rueda de prensa echando la vista atrás no sé si echando la vista atrás usted hubiera tomado otras medidas durante la navidad y si después de sus declaraciones que realizó ayer en Televisión Castilla y León puede aclarar si no se cerró la hostelería y el resto de sectores por temor a las consecuencias luego quería tener otras dos preguntas si nos puede decir cuándo van a contar las aulas de los centros con esos detectores de CO2 porque creo que son 16.000 aulas donde hay que distribuirlos y si la velocidad de contagio se debe a la cepa de Reino Unido que está provocando un contagio más rápido si ya eso lo tienen comprobado muchas gracias bueno echando la vista atrás siempre es muy fácil cuando ya han pasado las cosas decir si yo hubiera hecho si hubiéramos tenido esta decisión hubiéramos hecho las cosas de manera distinta yo creo que una de las cosas que nosotros hemos peleado mucho es por tener indicadores criterios para determinar los estados de alerta y el contenido de las medidas que conlleva cada uno de esos niveles de alerta y hemos determinado el riesgo y nos parece que es oportuno y nos sirve para tomar decisiones y nos sirve para ahora mismo poderle decir que no se ha cerrado nada no por temor a ninguna consecuencia no se ha cerrado porque no había criterios en Navidad hasta el 30 31 de diciembre teníamos unos datos magníficos no había razón objetiva para pensar que íbamos a tener esta escalada tan importante el por qué se ha dado esta escalada pues es difícil de saber yo creo que como todas las cosas tan importantes como estas suelen ser multicausales probablemente tenga que ver el aumento de incidencia también de Madrid y que haya habido paso de esa comunidad a la nuestra porque de hecho ha sido así y ha sido evidente en algunas poblaciones de Segovia pues como ha podido ser el caso de Sepúlveda y bueno eso hace que esta primera ola se parezca digo esta tercera ola se parezca en esa manera de comportarse en la primera pero también si observamos el mapa vemos que además se comporta como la segunda es decir ha habido siembra esto que quiere decir pues que probablemente ha habido personas que a lo mejor yo me imagino quiero pensar que eran asintomáticas han estado con el virus y de alguna manera se ha diseminado el contagio pero estas cosas se analizarán a posteriori probablemente hay muchas veces que se nos comenta esto es tarde esto es pronto esto es muy difícil de determinar sí que sabemos que las desescaladas se tienen que hacer muy lentas pero evidentemente no podemos seguir desescalando cuando las cifras son tan buenas si no hubiéramos tenido tantos eventos de reuniones en estos días pues probablemente hubiéramos seguido bajando esas cifras pero lo cierto es que ha habido algo que nos ha hecho cambiar durante todos estos días y nos vuelve otra vez a la casilla de inicio y nos mete en esta tercera ola en cuanto a los detectores de CO2 se está ocupando fue un consejo que salió desde la consejería de sanidad y desde salud pública pero esto se está haciendo desde educación y el dato no lo tengo y en cuanto a la velocidad del contagio sabemos que tenemos el virus de Reino Unido pero en las zonas donde estamos más altas no se ha detectado ese virus por lo tanto es el propio virus y por lo tanto esa velocidad de contagio probablemente haya tenido más que ver con no con la virulencia del virus en cuanto a su capacidad perdón a su capacidad de contagiosidad sino más con que hemos tenido muchos más contactos sociales y nos hemos salido de nuestras propias burbujas En la agencia ICAL tenemos a Jorge Alonso donde se hará ahora la siguiente pregunta cuando quieras Jorge Sí, hola buenas tardes a todos quería preguntar en primer lugar el incremento de la velocidad de los contagios y la subida de casos notificados si lo achacan ya directamente a las reuniones que se han producido durante las navidades o creen que pueden deberse estos casos que estamos viendo ahora a la relajación de las medidas en las diferentes provincias de la comunidad antes de la de la navidad por otra parte si nos podía explicar cómo se van a llevar a cabo los cribados en empresas qué tipo de empresas han elegido y si conocen el número de trabajadores y por último en relación a las aulas los sindicatos educativos han pedido que en lugar de detectores de CO2 se instalen purificadores no sé cómo ven esa opción si la descartan si está desaconsejada y si por tanto no se va a llevar a cabo gracias bueno pues es evidente que me gustaría tener la respuesta a la primera pregunta de incremento de velocidad de contagio pues probablemente ha tenido que ver por como he dicho con anterioridad yo creo que la respuesta es multicausal probablemente es múltiple es decir probablemente haría muchas respuestas a ellas evidentemente ha habido un aumento de contactos y bueno pues la relajación de las medidas sobre todo si no se han aplicado bien esas medidas y si no se han tenido en cuenta de una manera muy rigurosa pues también puede tener que ver estoy segura que esto va a ser estudiado por nuestros por nuestros investigadores y en algún momento bueno pues tendremos su opinión y sabremos cuáles son y en qué medida qué peso han tenido cada una de ellas en cuanto a los purificadores no han sido un método que haya sido defendido por salud pública sin embargo si el detector de CO2 el detector de CO2 lo que hace es detectar que hay una elevación y esta se produce por una necesidad de ventilación por lo tanto lo que sí que es verdad es que purificar los purificadores el mejor purificador es la ventilación entonces lo que tenemos que saber es cuándo es el mejor momento para poder hacer esa ventilación y hacerla de manera más adecuada y creo que había otra pregunta pero que no le Sí, era la segunda pregunta que se refería a cómo se iban a hacer los cribados en las empresas Bueno, los cribados en las empresas ahora se está haciendo el convenio con ellos lo que sí le puedo decir son los cribados selectivos los cribados en las empresas ahora mismo se han hecho se hizo en su momento en Burgos se tenía la pretensión se tiene la pretensión de seguir y de extender y en estos momentos está en esa fase de planificación en cuanto a la otra parte de su no pregunta pero yo se lo contesto porque yo creo que puede ser interesante que es a ver que tengo aquí la ficha para no confundirme en Burgos se va a hacer la red de cribados ha determinado en Burgos en Quintanar de la Sierra el viernes 15 y el sábado 16 en Lerma el domingo 17 y lunes 18 en Ávila en Navarredonda de Gredos el viernes 15 y en la zona básica de Cebreros el sábado 16 en León el miércoles 13 en Santa María del Páramo con seis líneas y el sábado 16 de enero en la Universidad en Palencia Cervera de Pisuerga el 14 de enero y en Saldaña el 15 de enero en el Bierzo el 18 de enero en el campus de Ponferrada en Salamanca el lunes 11 de enero cribado de Céspedosa que es zona básica de Guiejuelo y toda la semana en los colegios mayores de la Universidad Usal y UPSA con PCR consensuado desde Usal con microbiología y el jueves 14 en la zona básica de Matilla de los Caños en Soria en la Universidad Residencias empiezan el lunes 11 con cita previa y pendiente el resto y en la población de zonas básicas de salud están haciendo muestreos muestreos aleatorios representativos cuando la zona básica de salud incrementa sus cifras esta semana se está planteando también Soria Rural y está pendiente de la evolución de San Leonardo de Yagüe en Segovia el miércoles 13 Cantalejo se están valorando algunas zonas básicas urbanas y también se está valorando la zona básica de Carbonero pero aún se están estudiando los datos en Mayorizo Oeste ubicaciones de los cribados estarían en función de la evolución de los datos epidemiológicos pero si persisten y hubiera la disponibilidad necesaria de personal se haría de manera prioritaria en Laguna de Duero este fin de semana y se está valorando realizar por las tardes en Medina de Río Seco Torresillas y Zaratán depende evidentemente del personal que está organizando en estos momentos la dirección de gestión de Valladolid Oeste en Valladolid Oeste se va a empezar por poblaciones pequeñas en Trigueros el día 15 y en Cerrada el día 16 y en Zamora el cribado de alumnos y profesores de la universidad el jueves 14 y de Zamora se ha hecho ya la escuela de enfermería que ya ha sido cribada pues continuamos ahora con el norte de Castilla donde está Ana Santiago Ana adelante cuando quieras hola buenos días gracias yo quería preguntarle a la consejera si los efectos negativos de la Navidad dado que tampoco ha pasado tanto tiempo desde Nochevieja desde Luego de Reyes todavía cabe esperar que nos aparezcan muchos nuevos contagios si con estos días de temporal ha sido más difícil hacer PCR igual todavía no se han hecho algunas y están ahí acumuladas y también si ha habido problemas que hayan obligado a desprogramar la actividad en los hospitales incluso por el temporal en Madrid han triplicado los problemas de traumatismo incluso con intervenciones quirúrgicas y tienen problemas en la UCI también por esta razón muchas gracias gracias Ana vamos a ver cabe esperar que sí a la primera pregunta porque evidentemente si en menos de siete días estamos viendo un crecimiento y un crecimiento tan importante pues es evidente que todas las reuniones que se hayan podido tener durante las Navidades pues van a tener un peso con lo cual esto es lo que nos tiene extraordinariamente preocupados en cuanto a la siguiente pregunta si se ha desprogramado se está intentando por todos los medios esta mañana en la reunión que hemos tenido con todos los con todos los gerentes es trabajar el COVID y que haya personal dedicado al COVID trabajar el no COVID y que haya personal dedicado a las consultas de alta resolución y de diagnóstico rápido sobre todo para aquellos procesos en los que es absolutamente necesario hacer un diagnóstico rápido porque está condicionado el pronóstico y también seguir manteniendo el no COVID hoy hemos estado hablando con ellos de las listas de espera es cierto que han hecho un esfuerzo magnífico para la normalización y desaparición de los buzones pero es evidente que hay que seguir trabajando en las listas de espera y aquellas especialidades que no están directamente implicadas con el COVID y que no está limitada a su actividad quirúrgica porque se hayan ocupado los quirófanos van a seguir trabajando pero evidentemente esto va a ser limitado por la necesidad si se produce de tener que utilizar más UCIs extendidas y si necesitan UCIs extendidas pues está claro que se va a utilizar las urpas se va a utilizar los quirófanos y por lo tanto habrá que desprogramar algunas intervenciones de momento se va de la mano de los datos se va de la mano de la situación y se están tomando decisiones en cada hospital según la situación en la que están en relación a si en estos días ha habido aumento de problemas traumatológicos pues la mayor parte de nuestros gerentes que se lo hemos preguntado esta mañana teníamos la misma inquietud que usted la mayor parte de ellos nos decían que no había habido un incremento sustancial de actos traumatológicos aunque en algún hospital nos decían que sí que había habido contusiones fracturas por caídas con lo cual recomendar aquí en este punto la máxima prudencia intenten no salir de casa la nieve es muy bonita pero cuidado que si no salimos muy preparados bueno pues nos podemos caer y a veces bueno pues puede tener una a lo mejor no solamente una fractura sino un traumatismo cráneo encifálico que puede llegar a ser muy grave con lo cual yo creo que tienen que extremar la cautela tenemos a tres compañeros todavía esperando para intervenir el primero de ellos va a ser Rodrigo de la Era de El Mundo cuando quieras bueno consejera a raíz de lo que usted ha comentado que el 70% de los contagios se producen en el ámbito familiar y sabiendo que Castilla y León ha sido una de las comunidades más laxas en las restricciones de Navidad yo ahora es entendible que se quiera frenar este aumento pero por qué vuelve a pagar la hostelería y por qué no se han tomado las decisiones de manera más progresiva que ha sido directamente un cierre brusco de repente muchas gracias el cierre brusco tiene que ver con la velocidad de contagio si la velocidad de contagio no fuera la que es en la que se están duplicando los casos y además hay muchos casos graves muy graves evidentemente hubiéramos sido de manera más paulatina pero sabemos que hay medidas que nos han demostrado su efectividad en otras ocasiones y por eso se ha tomado en cuenta en cuanto a que el 70% es familiar bueno la mitad es familiar y la otra mitad es sociofamiliar por lo tanto ese ámbito social en el que se reúnen determinadas familias o determinados amigos pues evidentemente han determinado el contagio hemos ido de la mano de los datos y hemos tomado las decisiones con ellos y se ha tomado la decisión cuando realmente hemos visto que esto estaba incrementando y hemos aprobado una serie de criterios que son los que los expertos consideran que son más rápidos que es no la incidencia acumulada a 14 días consolidada sino la incidencia acumulada a 7 días el día anterior y la tasa de crecimiento y esto nos indica que vamos a una velocidad importantísima y que lo tenemos que frenar ya continuamos con Isabel Jimeno del diario ABC adelante Isabel buenos días o buenas tardes consejera si tenía varias preguntas debido a la velocidad de contagio aunque sé que es muy complicado hacer previsiones porque se comporta de una manera diferente el virus no sé si tienen estimado cuándo podría llegar el pico de los contagios una vez vista la evolución en estos días y puestas en marcha las medidas que van a entrar en vigor en el conjunto de la comunidad a partir de mañana por otra parte ha hablado de que hay pacientes que llegan muy graves y que entran directamente a la UCI no sé si ha cambiado el perfil de los pacientes si nos podría detallar un poco cómo es el perfil de los pacientes de los enfermos que están ingresados sobre todo y de los que están en la UCI y por otra parte se ha declarado un brote en el hospital de Salamanca no sé si nos lo podía confirmar cuántos afectados hay y a qué se debe hay quien apunta a cierta mala praxis muchas gracias bueno en relación a a mí me encantaría tener una bola de cristal pero si de algo no me fío yo en estos tiempos es del coronavirus porque se comporta de una manera arbitraria y diferente en cada una de las de las olas sí que es verdad que a medida que vamos poniendo más medidas para tamponar tanto medidas sanitarias como no sanitarias conseguimos conseguimos pues contenerlo antes ¿a dónde puede llegar el pico de contagio? pues espero que no llegue a acercarse a los mil por cien mil pero a lo mejor lo supera estamos viendo en Extremadura que lo ha superado ya con lo cual hacer esta predicción tenemos muchos escenarios planteados pero lo que tenemos que hacer es cortarlo lo antes posible para intentar frenar y que esto no se nos vaya de las manos tener más de 400 en una tasa de más de 14 días es muy ya es ya es mucho ya es una una barbaridad en cuanto al perfil que estamos viendo con datos de la UCI lo único que sé es grandes es grandes líneas es decir sí estamos viendo pero yo creo que es por lo que he dicho antes espero que sea por eso y que las personas consulten consulten antes estamos viendo personas más evolucionadas con más daño a nivel a nivel pulmonar y que algunas de ellas necesitan ser intubadas inmediatamente y van directamente a la UCI lo que nos comentaban ahora mismo no tengo los datos pero nos comentaban que había personas más jóvenes en esta segunda ola sí que hemos visto que en las personas que en todas o sea no solamente en los hospitales se está viendo que entre los 15 y 19 años hay hay un pico que que estamos evidenciando y después también lo estábamos viendo en el grupo perdón rectifico el grupo era de 20 a 29 años y de 30 a 39 años es decir que de los 20 hasta casi los 40 es donde estamos viendo ahora nuevos contagios también es verdad que les encontramos que los los vemos que los cribamos que intentamos aislarles pero lo cierto es que esto era algo que no era característico en las en las olas anteriores que afectaba más a personas mayores y en este momento no es así pues vamos a cerrar el turno de preguntas con Alessandra González de Noticias Castilla y León perdón Alessandra ahora ya sí cuando quieras buenos días consejeras y como indica la situación actual es similar a la de la primera ola cuánto cree que vamos a estar con estos cierres en toda la comunidad y si se va a volver a aplicar la tasa de 400 de incidencia acumulada para la reapertura y luego sí que me gustaría saber qué respondería a las críticas de la población que critican a los políticos ya que ante esta situación actual se amparan en la irresponsabilidad de la gente y su mala conducta en Navidad cuando no se han tomado medidas drásticas para evitarlo muchas gracias ¿y cuáles son esas medidas drásticas? preguntaría yo es decir cerrar a todo el mundo en su casa antes de la Navidad cuando teníamos datos buenos las medidas drásticas yo creo que las estamos tomando y las estamos tomando con datos absolutamente objetivos por lo tanto yo creo que bueno estamos recibiendo los dos tipos de críticas que cerramos mucho que cerramos poco que llegamos tarde que llegamos pronto lo que está claro es que llegamos de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios porque nos parece que son los que nos informan de la situación en la que estamos en el caso de la primera ola la situación era muy distinta todavía no teníamos PCR no teníamos equipos de protección para nuestros profesionales no teníamos respiradores no habíamos ampliado las camas de UCI es decir la situación es completamente distinta a la que tenemos ahora mismo y creemos que habiendo tomado esta decisión ahora yo creo que lo normal es que probablemente esta próxima semana no empeoremos y luego espero confío y deseo con todas mis fuerzas que a partir de ese momento empecemos a descender en cuanto a la incidencia acumulada para la reapertura pues lo que está en el semáforo determinado y lo que está determinado por la Junta de Castilla y León es que a partir de los 400 en incidencia acumulada a 14 días y 200 en incidencia acumulada a 7 días se puede volver a replantear quitar las medidas excepcionales ¿cuánto tardaremos en ello? pues no lo sé pero bueno espero que sea poco las medidas se ponen para 14 días y esperamos que sea suficiente y empecemos a ver un descenso pero de verdad que yo quiero pedir la colaboración de todos y no es criminalizar a nadie aquí vuelvo a repetir lo que he dicho tantas veces solamente hay un responsable solamente hay un criminal se llama coronavirus y tenemos que luchar todos contra contra él y desde luego nosotros tenemos la responsabilidad política y tenemos la responsabilidad sanitaria de conseguir que las cosas funcionen lo mejor posible de mitigar el impacto lo mejor posible pero también es verdad que solos no lo vamos a conseguir porque estamos hablando de un virus un virus que no tiene tratamiento que su único tratamiento es evitar el contagio esa es la herramienta más potente mientras no consigamos vacunar a más del 70% de la población entonces mientras tanto tenemos que evitar lo sabemos sabemos cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer y también sabemos los responsables lo que tenemos que hacer en medidas sanitarias y no sanitarias para intentar controlar esta pandemia y desde luego tenemos claro que lo vamos a hacer gracias consejera aquí terminamos muchísimas gracias a todos por favor cuídense mucho porque si se cuidan ustedes a sí mismos están consiguiendo también cuidar a la gente a la que quieren muchas gracias gracias